5 años ya de la muerte de Natalia Haidt y hay novedades en la causa, no se cierra la causa, no se sabe bien qué fue lo que pasó, por más que han dado diferentes teorías, ahora vamos a ir un poquito más a fondo con esto, hay un dato nuevo que es que Ulises Haidt confirmó que trabajaba para la AFI, ¿no? Sí, 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 Natalia Haidt trabajaba para la AFI. Eso es nuevo, eso es algo que hasta ahora nunca lo había dicho y han apartado a los fiscales. En realidad no es que los han apartado, ellos se han corrido por su cuenta y ahora hay dos nuevos fiscales, no los han apartado a los fiscales, ellos deciden correrse la investigación y aparecen dos nuevos fiscales para seguir investigando una causa que la justicia está convencida de que es una muerte. De que fue una manera, pero sin embargo no la cierran, o sea que, claro. Sin embargo tampoco la cierran, es verdad. Exacto, vamos con el informe. Natacha, a 5 años de su muerte. Es difícil encontrar un personaje tan polémico y controvertido en la farándula argentina como el de Natacha Haidt. Sus afirmaciones, denuncias y calificaciones sobre el ambiente artístico, sumado a su vertiginoso estilo de vida, la transformaron en una figura difícil de encasillar y también incómoda para algunos. Desde GH España, hasta El Bailando, pasando por Playboy TV, hizo de todo. Actriz, productora y conductora. Venís otro día más tranquila. Relájense con el chicho, pero si sabía, perdí mucho tiempo y tengo que trabajar. Bueno, andá tranquila, te mandamos un beso. La próxima venís con el corcho y todo. Gracias Haidt. No, no, ahora sí. Yo estoy en el horario, yo estoy en el horario de protección, ya 11 y media. Me parece perfecto. Hay cosas que quiero aclarar. De paso, Rodrigo, con vos después. Si puedo venir mañana, quiero decirte un par de cosas. Bueno, dale. Antes de hablar, primero mira el programa de Bailando y después habla. Dale, dale, mi amor. Como yo me la paso una noche, conozco mucha gente de noche, trabajo de noche, entre la radio más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas para que investigue varios casos. Sobre ella se dijeron muchas cosas, que extorsionaba a famosos, que filmaba encuentros sexuales con figuras del medio, que trabajaba como servicio para las agencias oficiales de espías, etcétera, etcétera. Ella, lejos de escapar de esto, hablaba abiertamente de sus problemas con las drogas y su relación con la prostitución VIP. La única forma es legalizar. Creo lo mismo, pero con mayores de edad. Y que realmente quieran ejercer la prostitución como cualquier trabajo normal. Claro, pero al tiempo que los prostitutas se trabajan en un banco. Hace cinco años, el 23 de febrero del 2019, Natasha Haidt moría en este salón de eventos en la localidad de Tigre. Había sido invitada a una fiesta privada, donde supuestamente ingirió un cóctel de cocaína, LSD y alcohol. Su cuerpo fue hallado boca arriba, en una de las habitaciones de este complejo. Murió Natasha Haidt. Apareció muerta en Tigre. Es increíble, ¿no? La noticia cuesta mucho procesarla, teniendo en cuenta que estas imágenes que ustedes ven allí, son de hace dos días nada más. Cuando ella se presentó en tribunales para estar presente en la indagatoria de las dos personas que ella había denunciado que la habían violado. Ella fue noticia esta semana. Fue noticia durante todo el año, ¿no? Pero hace pocos días nada más la veíamos así. ¿Se ve emergencia? Hola, necesito una ambulancia. ¿Para qué localidad, señor? Villa Lañata, Benavides Tigre. Dígame la calle, por favor. Isla Rade. Sí, señor. ¿Qué número? ¿Entre qué calles queda? 6-4-4. ¿Se acuerda dentro de qué calles queda, señor? Entre el Faro y la Beatriz. Bien. ¿Qué sucede, señor? No sé, hay una chica que se desmayó. ¿Dentro de su casa o en la calle? Sí, dentro de la casa y parece que no respira. Bien. ¿Qué edad puede tener la chica, señor? 35-4. Correcto, señor. ¿Su nombre cuál es? El suyo. Gonzalo. Corto y transmito de inmediato, Gonzalo. Buenas noches. Por favor. Chao. Chao. Esa noche Natacha llegó acompañada de cinco personas. Guillermo Rigoni, Gaspar Esteban Fonola, Gustavo Bartolín, la joven Luana Micaela y Raúl de Jesús Belastiqui. Hubo consumo de drogas y de alcohol, pero el testimonio de todas estas personas presentes indican que Natacha Haidt llegó a este lugar visiblemente alterada. A horas de su trágico final, los medios de comunicación rápidamente recordaron un viejo y premonitorio tuit de Natacha. Aviso. No me voy a suicidar. No me voy a pasar de merca y a ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, no, no, no fui. Guarden tuit. Premonitorio, ¿no? Ese tuit, porque, bueno, justamente un año después de ese tuit, más o menos, aparecía muerta Natacha. La justicia dice que fue una sobredosis. Ella cuando dice no me voy a pasar de merca, parece increíble, ¿no? El tuit de ella, muy premonitorio. ¿En qué instancia está la investigación? La realidad ahora es que ya se tomaron todos los testimonios, se abrió, recordemos la tablet, la famosa tablet. Nosotros lo hemos contado aquí. ¿Aportó algo la tablet? ¿Aportó algo la tablet al final? Nosotros lo hemos contado. La tablet no tenía prácticamente nada en su interior. Lo hemos mostrado nosotros acá en exclusiva. Y ahora, ante el reclamo de la familia, de que no se estaba trabajando, se hace un recambio de fiscales. Se corrieron los fiscales que estaban, entran dos fiscales nuevos. Y cuando yo recién decía, la justicia está convencida de que Natacha Haidt murió por una sobredosis de cocaína, en realidad, no es que la justicia esté convencida porque es lo que quiere creer, sino que es lo que indican las pruebas y lo que indican las pericias. O por lo menos, eso es lo que nosotros leímos acá cuando se hizo la junta médica, cuando se hizo la pericia para saber si efectivamente le habían puesto o no le habían puesto droga en la nariz cuando estaba inconsciente. La pericia dice que no. Por lo tanto, ante esa evidencia, la justicia entiende que murió por una sobredosis. Sí, pero vos lo explicás así, Martínez, como muy claro, y digo, pero ¿por qué igual no se cierra nunca? Es una muy buena pregunta. El tipo se abre, se abre, porque vos acá lo explicás. Debería cerrarse, debería cerrarse. Fue muy concreto y siempre pasa algo indistintamente que Natacha... Mientras estaba sin abrir la tablet, que era un reclamo de la... Claro, no se podía. ...del particular del unificado, no había forma de cerrarlo. En la tablet no hay información, pero sí puede haber cruce de contactos y de mensajes. Pero ¿cuánto tiempo llevan analizando esa tablet? Ya hace un montón que abrieron la tablet. Ya se hizo el análisis de la tablet. De hecho, se hizo el análisis. Esa tablet, que se habló mucho de la tablet, de por qué no se había abierto en estos cuatro años y por qué se abrió ahora. No, y Ulises también denunció que él había tenido registro de que la tablet sí se había abierto. No, en realidad el celular. Ah, el celular. El celular se había activado. De acuerdo. Pero eso en realidad fue porque la operadora, el celular está resguardado. Claro. El celular ya está resguardado. Pero la operadora lo que hace, cuando digo la operadora, es la empresa operadora, lo que hace es darle, recicla los números de teléfono. Claro, reasigna ese número. Reasigna ese número. Porque es un teléfono que hace muchos años que no tiene movimiento, no se paga estado de baja. Se reasigna ese número y particularmente en una aplicación, cuando vos le insertás ese número, se vuelve a activar ese contacto. Esa es la aplicación Telegram. Con respecto a la tablet, la pregunta era ¿por qué no se abren estos cuatro años y por qué se abrió ahora? Esto lo explicó el propio Aníbal Fernández. En ese momento, Ministro de Seguridad, en ese momento, digo, el año pasado, Ministro de Seguridad de la Nación, es porque el Estado había comprado un software israelí que es muy caro, carísimo, pero era el único software que podía abrir ese iPad. No se podía abrir de ninguna otra manera. De hecho, nadie tenía la clave numérica. Ella tenía una clave numérica especial, están por ahí los números, que no remitía ni a un cumpleaños, ni a una dirección, ni a nada por el estilo. Son patrones, el software es el Celebrate, pero la realidad es que, a lo que apunta Martín muy bien explicando, el software, hay una de las versiones que te permite abrir hasta iPhone... 10. 10, 11. Para abrir el 12 o el 13, necesitas pagar, a veces, hasta 5 mil dólares por cada apertura. Y esto que parece una cosa simple, seguramente, para Ulises Jaid, lo más importante es la apertura de la tabla de su hermana, pero paralelamente, las víctimas de la voladura de la AMIA quieren que se abra los de aquellos que están involucrados. Claro, sí, sí, hay mucho dinero. Todo el mundo pide y a 5 mil dólares la apertura no se puede. ¿Por qué se pudo abrir? Perdón, y creo yo, por la experiencia que tengo en esto, a medida que van pasando los años, el Celebrate más barato va permitiendo abrir modelos más nuevos. Claro. En el 2019, iPhone X era bastante nuevo, en el 2024, iPhone 15, ya abrís. O sea, queda obsoleto. Claro, ya podés abrir un iPhone 12 con eso. Creo que eso es lo que hace que muchas veces se puedan abrir con posterioridad tablets o iPhone o teléfonos con la posibilidad de utilizar la versión más barata del software. Igual es muy claro como lo explicamos. La verdad que si la causa sigue abierta y si Ulises sigue insistiendo. Y aparte de Ulises tirando esta información que la tiró con Chiché en una entrevista, confirmando que ella había trabajado para los servicios, es como un dato muy nuevo que abre otra... Ya lo venía sugiriendo cuando estuvo, creo que el año pasado con nosotros. Pero nunca lo había dicho con todas las letras. Con todas las letras. Nunca. De que había sido empleada orgánica. Era lo que se sospechaba, era lo que siempre se hablaba, era un secreto a voces. Que hacía sentido con ese que vos mencionabas. Claro. Y eso modificó algo, digo, más allá de los razonamientos periodísticos que podemos hacer o las especulaciones. ¿Modificó algo en la causa? No, nada. Nada. Lo único que... Lo que se encontró en la tablet es que ella tenía un contacto, de hecho, Franco tiene el nombre del contacto que ella tenía en la... Lo mencionaste la otra vez. Ana Polero. Ana Polero, una mujer. Era la persona que estaba detrás de cámara en la famosa, famosa escena de Mirta Legrán de la que vimos un fragmento recién. Era una persona muy cercana a Natacha porque había, no sé, sido muy protectora con ella. Natacha la señalaba como alguien de su entorno íntimo. Y lo que hacía Natacha, según lo que se determinó en la búsqueda de la tablet, era recolectar, recopilar información que salía de determinados personajes en Twitter, en blogs, de esos blogs que no tienen casi visita, cosas que decían, lo recopilaba y después se lo pasaba a esta mujer. Exactamente. Como información propia. A ella. A esa mujer como información propia. Yo siempre tuve como la sensación de que a Natacha la habían usado, quizás, ¿no? Para alguna operación. ¿En esa escena de Mirta Legrán? Sí, por supuesto. ¿Nunca habló a Ana Polero? O la persona no participó, pero que era una operación, eso no me duda. ¿Nunca habló a Ana Polero? No. ¿Nunca habló? No. No, yo por lo menos. ¿Nunca habló? No. A ver, toda esta trama justicia teme cerrar la causa porque en el medio están todavía los sótanos de la democracia que son los servicios de inteligencia. Yo creo que no cierra la causa porque hay dudas. Cuando hay dudas no hay ningún fiscal que te va a llevar la causa porque acá hay dudas. Tenés un agente de inteligencia inorgánica, ¿no? Como recién lo dijo Ulises. Tenés una persona casi un tuit un año antes diciendo no voy a aparecer de determinada manera suicidada. Y aparece en esas condiciones. Es muy raro. Pero la pregunta, Martín, hay indagatorios. ¿Se tomaron 308? ¿Cómo, perdón? ¿En esta causa se tomaron 308? No, no. Bueno, sí. A ver, en un primer momento se tomaron testimoniales. No, no hubo indagatorias. Nadie está imputado. No, no, no. No hubo imputaciones porque la justicia cuando empieza a recibir los informes... A ver, vos sabés, Doc, le explicamos a la gente, vos para imputar a alguien tenés que tener prueba de que esa persona participó de la comisión de un delito. Acá todavía lo que no encuentra la justicia es cuál es el delito cometido. Entonces, hasta que no se pueda avanzar sobre el delito, el delito que sí se encontró en Sanadú de lo que sucedió el 23 de febrero fue el... Exactamente. La aparición de droga. De hecho, se investigó en una causa paralela cómo había llegado la droga y se detuvo a una persona que creo que todavía está detenida por haber suministrado droga que después entró... El delivery. Exactamente. ¿Y si la droga estaba adulterada? ¿Y si la droga estaba adulterada? Pero todos decían en la investigación que ella consumió su propia droga. Natacha había consumido lo que ella había llevado. Exactamente. Eso es lo que siempre se lo ascendió. Ahora, ¿cuántas modelos famosas, suertitas famosas pueden estar en esta red de servicios? ¿Viste que uno...? Desconozco totalmente. Dios mío, de solo pensarlo me iriza la piel. Pero pensá que muchas veces uno ve... El doctor está sugiriendo que días atrás hablamos de otra en este programa. ¿Sí? Hablamos de otra posible... Que bebe sustancia a su gana. No, 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 jamás hablaría de eso. Pero vos creés que hay muchos. Pero yo creo que hay, yo creo que... Porque además lo veo, hay tweets y hay cosas que de golpe irrumpen a través de una figura conocida. Pero no es la primera vez que obviamente se usa una figura pública para... Bueno, históricamente... Sí, tienen una información que no... El mejor caballet de Buenos Aires... No está escuchando ojitos ahora. El mejor caballet de Buenos Aires estaba infectado por los servicios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, claramente. No sé cuál era el mejor caballet de Buenos Aires. Perdón, está hablando de un prostíbulo, disculpen mi diferencia de terminología, pero un prostíbulo, no un caballet. La delicia. No, bueno, no se sabe. Quiero decir, café, bares... Si vas a tener una charla muy privada, no la tengas en ninguna confiteria. Ah, pero no por la protesta vos. Sí. Sí.